Ahora sí, estamos con toda la información. Él es un gran profesional, ya lo conocen, ya lo tuvimos en nuestro programa en varias oportunidades. Especialista en cirugía plástica. Gran profesional, Eduardo Palazzo, bienvenido. Muchas gracias, Andréita. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, gracias. Queridos de adiante. No sabemos por qué. Felicitaciones. Nadie sabe por qué. Ah, nadie sabe. Metí la pata. No, todo bien. Hablamos, entonces tenemos un tema especial. Hoy hablamos de lipoaspiración, lipoescultura láser. Lipoescultura láser. ¿De qué se trata? Última generación en tecnología. Sí, hoy por hoy hemos introducido el láser en algunos procedimientos quirúrgicos, lo que nos da cierta ventaja con respecto a lo tradicional. En este caso, la lipoaspiración es la extracción de grasa en los lugares que, por lo general, después de una buena alimentación y de hacer actividad física, esos lugarcitos no se van con otra cosa que no sea una lipoaspiración. Bueno, el hecho de la introducción del láser tiene ciertas ventajas con respecto a la tradicional, que es menos dolor, menos inflamación, menos hematoma y mayor recuperación y pronta reinserción social. Claro, el postparto no tiene nada que ver, claro. Exactamente. Antes una lipoaspiración nos llevaba 10, 15 días de postoperatorio. Hoy, en 48, 72 horas, puede reinsertarse socialmente, laboralmente. Tiene sus ventajas. Tiene, tiene sus ventajas. Sí, no deja de ser un procedimiento quirúrgico, sí, eso siempre hay que inculcarle a los pacientes, sí. Lleva quirófano, lleva anestesia, puede ser local o una sedación. Lleva estudios prequirúrgicos. Claro, sí. Lleva unas horas de internación, que es el control después de la anestesia y después de la cirugía, por cualquier pequeño problemita que pueda ocurrir. Estamos en el sanatorio y con eso podemos evitar males mayores. Sí. Pero la mayor ventaja es en el postoperatorio y en cuanto al resultado, porque otra ventaja que no te dije que es importante es la retracción de la piel. A veces, cuando vos haces una lipoaspiración, la piel es fláxida. Ahora, con el procedimiento habitual que se hace, el convencional, no logramos la retracción que obtenemos con el láser. Perfecto. Y hablamos de resultados y beneficios. Además de ser un poco más fácil, el postoperatorio más llevadero, menos doloroso, ¿los resultados realmente son iguales? La mayoría son muy parecidos, salvo en pacientes específicos, que es, por ejemplo, lo que te decía, las pieles esas que son fláxidas. Antes, con la lipoaspiración convencional, teníamos que ir sí o sí a hacer un cortecito en la piel para sacar el excedente de la piel. Claro. Hoy, en las pacientes que tienen esa piel fláxida con el láser, evitamos ese corte y evitamos el postoperatorio que lleva ese cortecito. O sea, con dos incisiones, dos heridas chiquititas de menos de un centímetro, evitamos una incisión que puede ser de entre 7 a 14 centímetros. Entonces, el postoperatorio es mejor, el resultado estético es mejor, porque a veces esas cicatrices pueden no quedar lindas. Entonces, evitamos esa cicatriz grande, evitamos un postoperatorio largo con un procedimiento que nos da mayor ventaja en esos pacientes. En los pacientes que por ahí la piel es bastante elástica, los resultados son bastante parecidos a largo plazo. Con el láser lo obtenemos en corto plazo. Seguramente. Y además de resultados, más que nada, de aspecto, ¿no? En cuanto a la estética, por ahí tenemos esos rollitos que nos hacen sentir inseguros. Esto es una gran solución para no pasar directamente por una cirugía grande, ¿no? Exactamente, es para eso mismo. Lo mismo yo a los pacientes cuando vienen al consultorio, por ahí vienen chicas muy obsesivas o chicos muy obsesivos que quieren sacarse rollitos que son muy chiquitos. Sí. Siempre es preferible inculcarles a hacer tratamientos médicos no quirúrgicos, a pesar de que uno es cirujano y le encanta operar, porque toda cirugía, por más mínima que sea, tiene sus complicaciones. Entonces, por ahí con buena aparatología, siendo un buen centro de estética, en 3-4 meses podemos obtener un resultado similar, no igual, similar y evitas entrar a quirófano. Claro. Obviamente que el resultado final es mejor con una lipo, obviamente es mejor, pero en comparación, para evitar entrar al quirófano, siempre es preferible mandarla a la clínica de estética, que le hagan un tratamiento, una buena alimentación, buena actividad física, y aparte eso te sirve para el post, porque hay una confusión en la cual dicen, yo me lipoaspiro, no me crece más la grasa. Es un concepto erróneo. Si vos no te cuidas con las comidas, no haces actividad física, no haces vida sana, todo eso vuelve. Entonces, es muy importante adquirir buenos hábitos de manera complementaria, para que los motivos por los cuales nos llevaron al médico que hace esta consulta, no regresen. La lipoaspiración es una ayuda para contornear el cuerpo, pero todo depende de los hábitos de la paciente y del paciente. Excelente, clarísimo, clarísimo. Entonces, una gran solución, pero desde ya adquirir buenos hábitos para que realmente des los resultados óptimos. Así es, es fundamental. Y duraderos. Exactamente. Gracias, como siempre, un honor, un placer tenerlo. Muchas gracias, Andrea, a ustedes. Un placer. Bueno, Eduardo Palazzo nuevamente en nuestro programa.